Solamente felicitarlo mucho, es un jugador al que queremos mucho desde que llegó a sentido los colores como nadie Le agradecemos mucho por lo que ha dado este club y bueno, estamos muy contentos con lo que ha hecho Seguimos apoyándolo para que no solamente sea el 105, sino más goles y más campeonatos todavía más Muchísimo porque es un ícono, es un jugador insignia para esta gran institución, para esta afición Lo que es Pérez Arracha y en cuatro años yo creo que es algo histórico Entonces muy contentos por él, solamente felicitarlo porque el día de mañana tenemos que empezar en el siguiente partido y en buscar mi campeonato para este club No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí